y para siempre su misericordia, aleluya, libro de lucas capítulo 1 libro de lucas capítulo 1, alabamos del señor, saludamos los hermanos y amigos cuales conocemos que no se están en la casa de los hermanos que conocemos, aleluya, mi hermana y mi amiga el imán, el señor, el la de pie, que bueno, el señor, amén, saludamos también los hermanos y amigos que están a través de impactando el mundo.com, el señor que sabemos que se están gozando y sacudiendo ahí en su casa, lo del señor, amén, y los músicos, los hermanos, amén, de la educación, lo del señor, oiganme mi amado, quiero ser sincero, algo que extrañaba, escuchar en esa guitarra, que vendía mi amiga, créame, oiganme mi amado, uno sabe cuando hay un adorador, esa música no era simplemente música, es la alabanza que sale a la cabeza de los dedos, lo mismo que hacía David Comunal, poniendo que este que usted lo hace con una guitarra, amén, gloria al señor, amén, libro de Lucas capítulo 1, y estaremos considerando verso 5 en adelante, aleluya, amén, lo tenemos, libro de Lucas capítulo 1, verso 5 en adelante, lo tenemos iglesia, amén, y se le da por Dios amar el hongo del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y una iglesia que esté en fiesta con Jesús, dice, amén, hubo en los días de hoy, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer era la hija de Abel, y se llamó Elizabeth, ambos eran juntos, ambos eran juntos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada, acontecido que ejerciendo Zacarías en sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre de los sacerdocios, le tocó en su suerte, en suerte ofrecer incienso, y entró en el santuario del señor, y toda la multitud del pueblo que estaba fuera orando en la hora del incienso, y se le apareció un ángel del señor puesto en pie, a la derecha de la ventaja del incienso, y se tumbó Zacarías al verde, y sobrecogió en temor, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, mira que está a tu lado, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrá gozo, alegría, muchos se regocijarán de su nacimiento, porque serán en gran delante de Dios, no beberá vino mi sida, y será lleno del Espíritu Santo, a un determinante de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel, se conviertan al señor Dios de ellos, e irá delante de él, con el Espíritu y el poder de Dios, para hacer volver los corazones de los padres, a los hijos, y de los rebeldes, oiga, de los rebeldes, a la prudencia de los justos, para preparar el señor, a un pueblo bien dispuesto, Dios padre, gracias por esta tu palabra, que he leído señor, para desarrollar el mensaje que tu has puesto en mi corazón, lees gracias padre, por este privilegio, que tu me das señor, de ser el mensajero de esta noche, yo te pido que tu te sigas moviendo, con que dé mi gloria, como le estás haciendo desde el principio, este servicio, padre, dándole a entender, que no es el hombre, sino que es tu presencia importante en este lugar, yo te presento a los jóvenes, padre, que sea tu presencia, que sea esta palabra, levantando, despertando, y arranca la señal, que tu has puesto en cada uno de ellos señor, yo te presento a los amigos, a los hermanos, que están a través del internet, padre, gloríficate, yo te presento Dios mío, a la distancia, donde pueda correr tu presencia, donde pueda impactar, y van a pasar a la calle, soy una puta la basada, como venga la unción, se manifiesta, cuando Jesús caminaba, y así mismo la unción, se manifieste a la distancia, en este lugar, no tan solo en tu casa, sino el señor, en pueblo nuevo, en la carmelita, en del alta, en la sabana, a la distancia, esta unción, se manifieste, yo no creo Dios, ay papá, esa cara bajada, la nueva cansa, a ti doy la gloria, porque sirvo y yo, que soy un catacero, sobrino, se dedica en tu palabra, a ti doy tu gloria, en el nombre de Jesús, amén, y amén, y a su nombre, yo me asiento, por favor, presten que cinco, ya me quedan cuatro, para predicar, aleluya, un lor del señor, me regocijo, a compartir este altar, con este pastor, de esta casa, que me ha dado, yo quiero que usted, le diga al que está a su lado, lor del señor, yo soy el de Debo, yo soy el de Debo, ahora dile a la verdad, mismo, mismo, tú eres el de Debo, véstame, véstame cuatro minutos, oígame mi amado, y usted dirá, pero, que yo soy el de Debo, amén, mi amor, sí, amén, mi amado, siempre el señor, se ha dispuesto, de personas, específicas, de personas, que ella tiene, separada, para que su nombre, sea exaltado, y glorificado, a través de él, aleluya, mi amado, y algo, que yo he podido, experimentar, a través de la biblia, y lo he vivido, mi amado, y lo estoy viviendo, en este tiempo, y es que Dios, no tiene hijos, bonitos, ni tiene personas, favoritas, pero tiene personas, señaladas, indeterminadas, con un propósito, oiganme, Dios no tiene, eres lindo, pero Dios, sabe con quien contar, en el momento, y en el momento, que necesitas a alguien, que se pare la brecha, como dijo, el pastor ahorita, oiganme dispuesto, a hablar las cosas, que no son, como si fuese, amado, es el que vive, aleluya, oiganme, usted y yo, fuimos creados, y hechos, a imagen y semejanza, de Dios, amén, cuando Dios, creó al hombre, lo creó, amén, lo enseñó, a su imagen y semejanza, vuelvo y le repito, amén, así que miren, que está tu lado, tú eres bonito, levántale el ánimo, tú eres bonito, porque fuiste, y esto, el que semejanza, de Dios, levántale el ánimo, que dice, que a lo mejor, perdió fuerte, después de estar con el mando, me quedamos ya, no, te ves bonito, te ves bonito, el cruzado, te querías ver el diablo, antes, antes sin que te veías feo, lleno de pecado, lleno de temor, lleno de pensamientos, contrario, antes te veías feo, ahora a lo mejor, tienes el mismo portador, tienes la misma camisa, pero tienes algo, que no tenías antes, y es el gozo, de la salvación, papá, esto está encendido, siendo a pan, el que es predicador, esto está llanito, esto está bueno, oírame, yo en el señor, y algo que me llama la atención, algo que escucharon, un pastor dominicano, hablando de Adán y Eva, hablando de la creación, hablando de la creación del hombre, hoy lo que me llamaba es que, mientras Adán está solo en la escena, y mientras Adán está poniéndole nombres a los animales, mientras Adán, me llamando las sabidurías de Dios, o que me está contemplando la hermosura, algo que me llama la atención, es que Satanás no hace presencia, Satanás no es mencionado, lo de Señor, mientras Adán está allá en la tierra, pero no es hasta que Dios dice, no es nuevo que el hombre esté, ayúdame por favor, no es nuevo que el hombre esté, entonces Dios dice, no es nuevo que el hombre esté solo, y el Señor lo hizo caer, en un descanso, en un sueño, por eso he llamado, aquel que esté en un sueño, aquel que esté en un descanso, alguien que duerme, alguien que descansa, ¿qué pasa? no oye, no ve, órame, no puede hablar, porque está durmiendo, por eso hay momentos de amado, y usted está haciendo la voluntad de Dios, y de repente usted como que no oye a Dios, usted como que no puede hablar de Dios, usted como que no puede hablar de Dios, vengo a decirme algo, estás en el descanso de Dios, estás en el sueño de Dios, a la mano, es el que vive, dile al que está a tu lado, no es que Dios esté en silencio, es que tú estás en su descanso, aleluya, y dice la vida, te abasta yo en el descanso, avanza yo en el descanso, y mientras descansaba, Dios trabajaba, dile al que está a tu lado, mientras descanso, Dios trabaja, mientras sueño, Dios trabaja, mientras duermo, Dios trabaja, aleluya, 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 pero cuando despertó, dile al que está a tu lado, cuando despertó, cuando despertó, aleluya, vio una herida, vio una herida, y cuando vio una herida, lo que pasa aquí, óigame, qué sucede, cuando yo estaba despierto, no estaba esperida, ahora que quedé dormido, y desperté, veo una herida, aleluya, y a lo mejor, mientras él pensaba, en aquella herida, agafé ese gallico, y un callo, colita, mientras él, óigame, tomaba esa herida, yo me imagino, que de repente, una mano, se puso sobre su mano, y él dijo, espérate, que esta no es la patita del perro, que camina la mía, espérate, que esta no es la patita de la yegua, que yo monto de vez en cuando, espérate, que esta no es la ala, del pajarito, que me canta en la mañana, esta es una mano igual que la mía, es un color igual que el libro, varona, eres tú, hay una idónea, la que me va a ayudar, la que me va a levantar, la que me va a cuidar, en mis momentos de herida, Dios sacó a Dios para cuidarme, en mis momentos de herida, Dios sacó algo para velarme, pero me da una tensión, porque entonces, cuando entra Eva en escena, entra Satanás en escena, que mientras Adán estuvo, oiga, mientras bajando la tierra, mientras Adán estuvo contemplando el cielo, mientras Adán estuvo caminando con móvil, al final uno dice, el perrito que lo caminaba, aleluya, oiga, no había nada, Satanás no aparecía, pero hasta que apareció Eva, vino a aparecer Satanás, ¿por qué no apareció Satanás, cuando apareció Eva? porque mientras Adán estuvo solo, Satanás dijo, solamente hay uno, y no significa amenaza para mí, pero cuando vio a Eva, vio el lugar donde no iba a ser, solo uno, vio el momento, donde Abraham iba a multiplicarse, Satanás no te ataca, mientras tú dices, no voy a sacarme, Satanás no te ataca, mientras tú dices, hoy no voy a congregarme, Satanás no te ataca, mientras tú dices, hoy no voy a tomar parte, le voy a decir a Dios, que no me ponga en el programa, pero Satanás te ataca, cuando tú dices, mañana voy a levantar un ayuno, Satanás te ataca, cuando tú dices, mañana yo voy a vigilar, Satanás te ataca, cuando dices, ahora me voy a congregar, alabado es el que vive, alabado es el que vive, o la que está habiendo una amenaza de multiplicación Satanás no detiene a las iglesias que era Satanás no detiene a las megas iglesias Satanás le teme y ataca donde hay un líder como un pueblo que se puede multiplicar más líder Satanás no detiene a las iglesias que solamente piensan en multitud de miembros sino Satanás no detiene a las iglesias que piensan multitud de líderes que no se van a quedar aquí sino que van a salir a la calle y van a levantar un campo blanco van a salir a otro país y van a levantar un campo blanco y van a terminar así que mujeres recogidas La gente le echa la culpa a él Porque me comió de fuego Pero mientras el hombre estuvo solo No significó amenaza Pero cuando aparecimos nosotros Que mientras el hombre estuvo solo Pero cuando apareció la mujer Apareció la amenaza de Satanás Aleluya Entonces, ustedes saben la historia El hombre cayó, el hombre pecó Entonces En Génesis 3 capítulo 5 Nace la gran Provencia, la gran palabra Oigan, me interesa la ayuda Pero la vida si por encima dice De su siguiente Saldrá uno Que te irá Que te irá Oiganme con esa palabra Su siguiente Saldrá uno Oiganme cuando Busca el significado de relevo Relevo, mi amado Quiere decir Oigan bien Sustitución de una persona A una cosa Por otra En un trabajo O en una actividad Otro significado Otro significado es que dice Persona que sustituye a otra En un trabajo En un trabajo O en una función Por eso te estoy diciendo Que tú Eres el relevo Tú eres el que va a predicar la palabra Tú eres el que va a poner la mano Sobre tu hijo Tú eres el que va a poner la mano Sobre tu papá Tú eres el que va a poner la mano En la superior Tú eres el que va a poner la mano En la fe del comedor Tú eres el pastor Tú eres el evangelista Tú eres tu joven Tú eres tu ruido Tú eres el reno Tú eres el joven de Dios Tú eres la boca de Dios Aleluya Dile al que está a tu lado Tú eres la mano de Dios Joder, dile, dile Tú eres la boca de Dios Tú eres los pies de Dios Aleluya Oh, gloria a Dios Porque muchas veces Ven en el pelado Y decimos Pastor, hijo Necesito que venga a mi casa Hay una situación de mis padres Para que venga usted Y gloria a Dios Pero dice la palabra Que nos dio autoridad Para echar suele roca Que se pierde Y es por pilones O sea que no hay principado O sea que no hay profesada Con un reno de Dios Con alguien marcado por Dios Alabamos Es el que vive Linda Gloria a Dios Con estos manos En el poder Y muchas veces Los van a apreciar Muchas veces Decimos que No sé Voy a la iglesia Y no sé Porque no tengo un norte Voy a la iglesia Veo que otros danzan Pero yo ni siquiera lloro Veo que Otros Se saben todos Conozco Y yo ni la mitad De uno Que sé todavía Veo que aquel muchachito Empezó los otros días Y ya se sabe la Biblia Y yo no sé Qué pasa conmigo Ay Deja El río Aquel niño Pasó el río Y la probó La hija De Faraón Pero me llamo la atención Y yo en algo Óigame Que cuando Mi hija Pena Todavía No sabíamos el sexo Porque esperábamos niños Que teníamos Y hacía el calento Y no fue hasta Que un domingo Que yo no sé Empieza en esa postilita Y le dije a mi esposa Pero allí Cien nenas Ahí nos miraban No tenía más Ni jodos Y viendo el programa De la iglesia Vi el nombre De Nair Aleluya Y mi esposa me dijo ¿Por qué tú Tres de este nombre? Claro Es bíblico Y no sé No sabíamos Nair Y yo le dije ¿Por qué no le añadimos Nair Aleluya La gente no me dice Que Pero ellos Parecía si es de Ena Porque va a ser de Ena Pero ellos no sabían Pero lo primero Que uno saca De un hijo Que va a dar pareja Un matrimonio Es el nombre Pero me llama la atención Que esta madre Hebrea Da a su hijo A luz Y no le puso nombre El nombre Pasa por el río Pasaron Tres meses Entonces Le pusieron nombre ¿Qué me está diciendo Pelicador? Óigame que Como te dije El principio Vas a llegar a la iglesia Y como que No sientes que tienes Nombre Vas a llegar a la iglesia Y como que Vas a sentir Que no tienes Un espinito En la vanguardia Vas a llegar a la iglesia Y como que No tienes parte Pero lo que no sabes Es que estás pasando Por los ríos Lo que no sabes Es que estás pasando Por lugares fuertes Para entonces Cuando pase el momento Entonces te van a decir Coicé Se acabó de las aguas Tranquilo Que el hombre Que el hombre No te ponga nombre Tu nombre Te lo está poniendo A mi yo Hay muchos Que se están poniendo El hombre Hay muchos Que se están poniendo A todos Pero yo quiero Que mi nombre Venga del libro De la vida Yo quiero Que mi nombre Venga de la boca De Dios Yo me la pongo De nombre De la boca Yo soy El heredero Termino Termino Mi dos hombres Que tienen sueño Y estoy introduciendo Pero me quedan dos minutos Tantoforra Esto es Tantoforra Me quedan dos minutos Entonces ¿Dónde me nos parece? Porque si me dice Llegas a tener uso de razón Si a frustrar De decir Juan mi mamá No me puso nombre Simplemente Me dijo Que era hermoso Simplemente Con su mirada Me contemplé Y me dijo Es hermoso Diga el que está A tu lado Cuando nadie Te quiere señalar Cuando nadie Te quiere abrazar Dios te está Contemplando Desde el cielo Con su mirada Y te está diciendo Es hermoso Es hermoso Para yo glorificarme Es hermoso Para yo levantarme Pero Aquí leemos Capitito Déjame cortar La introducción Y repitir Para la persona Que la de mi boca Leímos aquí Fue la mente El anuncio De Juan el postista Quiere por tema A mi vida Pero cuando hablaba Con Dios Y pedí un mensaje Para cada uno De nosotros La hermana Yo me hablaba Cual es la esencia De este culto Oiga No que me dio No habla de esto No Yo era para el fin De este culto Pues lo que Yo estoy orando Es por esto Oiga Y uno como ministro Primeramente Tiene que buscar Dirección de Dios Pero también Oiga Me dice En la dirección Del culto Cuando Dios Pone algo En el corazón De alguien Es a los otros Cuando está En el orden De Dios Hablaba contigo Y yo me llevaba A esta historia Algo que me llama La atención Y ahora No quiero entrar En eso Del orden sacerdotal En el tiempo Sino que me llamó La atención Óyeme Que había Hombres Hombres entrando Para hacer El sacerdócio Hombres entrando Para hacer El cristianzo Aleluya Pero ¿sabes qué? Óyeme Le llegó el turno A Zacarín Dile al que está A tu lado Le llegó el turno A Zacarín Le llegó el turno Le llegó el turno Le llegó el turno Al viejito Dile, dile Le llegó el turno Al menospreciado Le llegó el turno A los que muchos veían Se le fue la agua Le llegó el turno A los que ya decían Se quedan dormidos En la cuarta De la iglesia Le llegó el turno El que dice No sabe Tocar la campana No sabe tocar La guitarra Pero le tocó El turno Y alabar A Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Por las iglesias Que tienen sus coros Y sus corales Gloria a Dios Por las iglesias Que tienen los que Estaban aquí los dominos Gloria a Dios Gloria a Dios Que el que canta Bonito domingo También es que Todavía no sale El sol para él Para cantar También domingo El hombre Pues que todos Tienen de eso Que a las balas De Dios No solamente Dios no dijo No Los que cantan Bonito Me cantan Los domingos Y los que cantan Medio a medio Ponen los cultos De niños O ponen los cultos De evangelísticos Allá No 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 Óyame Ahorita mi hermano Otra vez decía Que todo lo que respire Yo pedí esos cinco Que todo lo que respire A lo mejor yo lo veo Un buen yangadito A lo mejor lo veo Medio poquito Pero estás despidando Tiene motivo De alabar a Dios 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 El nombre de Zacarías Estaba en una lista Pero a lo mejor Zacarías ¿Qué te pasó? ¿Qué a mi nombre pasó? Tu nombre ¿Qué te puedo? Tu nombre Está en una lista Tu nombre Está en una lista Y muchas veces pensamos Pasó mi turno Pasó mi tío Dios tiene el momento Y el tiempo Para decir Y dice Y a la suerte Le tocó el turno A Zacarías A la suerte De Dios A la suerte De Dios Cuidado Que ahora con esto No vaya a casar La excusa Bueno Que a la pastora Que le faltaban De suerte Voy a jampar la suerte A la suerte De Dios ¿Verdó? Le tocó el turno A Zacarías ¿Y qué me imagino? Que el amor Zacarías Le estaba diciendo A la doña Doña ¿Dónde es esa mentimenta? Ya mi tiempo pasó Pero Hay jóvenes Diciendo Mami No voy a coger Cases de guitarra No voy a coger Cases de piano No voy a 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 Mami El pastor Me habló De coger un instituto De desarrollarme Yo creo que no En la escuela No puedo Voy a poder Con la vida Que la de hoy No sé nada Pero yo me imagino Que mientras Zacarías Estaba hablando Con Elizabeth Para guardar Las ropas Hacendotas Ese día Temprano En la mañana Ese día Temprano En la mañana Buenos días Dios Mejor Te esperas a alguien Yo no espero a nadie Dile al que está Tú A los sueños buenos De Dios Dile Eso es lo bueno De Dios Que le entras Cuando ya tú piensas Que no va a llegar Que le entras Cuando tú piensas Que ya no te va a llamar Que le has entrado A ti un jugador Cuando piensas Que yo no voy a entrar Tú eres el rey De Dios Sacarías Vístete muchachos Deja a mi padre Vístete que te ponga Renocíjate y canta Por la bola de Silón Porque grande es mi voz Dile al que está Tú le doy Víjate un turno Mírenme amado Yo jugué veis bola Hasta los 20 Juega me comí banca Todavía me comí banca Y el que jugó Veis bola Mientras todo el mundo En el parque Está allá Envuelto en el juego En el banco Lo que hay En el banco Lo que hay Un vaso Con pollo Tejido Ahí está Ahí están tirando guas Ahí están tirando guas Ahí están tirando guas Y ahí están rudos El otro Pero hasta que el dirigente dice Claro Póngase el rey Que llegó a ese punto Oye amigo Más difícil es cuando tu papá Es tu dirigente Y algo que me decía papi Y algo que me decía papi Nos enseñó papi Era que papi nos decía Que aunque estuviera en el banco Tenía que estar pendiente El juego Tenía que estar pendiente A las entradas A las jugadas Quien bateaba Quien no bateaba Quien firmiaba Quien no firmiaba Porque yo soy parte del equipo Dile al que está a tu lado Aunque estás en la banca Eres parte Venga 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 La Biblia Tienes que tener a tu lado Venga 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 papi nos decía No Eso no está en chanclete Tienes que tener Los ganchos puestos Porque tu puedes entrar En cualquier momento ¿Venga Es que Porque usted me está entendiendo Mire que está a tu lado No te congo la chancleta Déjasme Que los ganchos Que puedes entrar En cualquier momento en cualquier momento vamos a hacer la gente a la sala díganla señora el elemento tiene los ganchos o la chacleta si tiene la chacleta es señal de descuido pero si tiene los ganchos es señal de espera si tiene la chacleta es igual que el gancho pero si tiene los ganchos todavía estoy esperando a Dios a la mano de gente a mí los que confían es Dios yo como el don te lo he sido que no se mueve el que está despistado en el campo que no sabe ni a qué va a ser agaja el guante no es más fácil ya es más que el muchacho agaja el guante agaja el guante porque lo está pendiente espérate que tenga que ponerse los ganchos mira que va papi lo dijo que lo más bolsorgroso fue un equipo para un dirigente es que va a preguntar a alguien y tengan que pedir tiempo a lo que se ponen los ganchos porque papi decía esa persona no valoriza en el equipo que está mire 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 pero hay señales hay señales que te pronostican cuando Dios está haciendo algo a tu favor hay señales que nos dicen que a lo mejor no oigo nada y a lo mejor voy a la iglesia y Dios no usa nadie a hablarle pero si veo señales a mi favor si veo señales a mi favor te estoy hablando del que estaba en el domado pero te voy a hablar de que es a quien se le llama el relevo que es a los piches ya desarrollé el mensaje con lo que yo soy un fiel rumbo soy un fiel rumbo en el día del evangelio soy un fiel rumbo en el día del evangelio también y también y que Dios en la revista en el piches de la revista tiene que irse aparte no está en el domado sino que está aparte y cuando yo veo en el video estos versos que leímos dice la Biblia que Zacarías y Elizabeth cumplían todos los mandamientos de Dios y que eran hombres separados para Dios los relevistas los relevistas están aparte y la comunicación que hay con los relevistas es a través de una llamada porque hay un teléfono en el domado y hay un teléfono en la caja de los piches y es a través de una llamada que se le llama y el evangelio dice dile a la clase que caliente Dios nos hace un llamado no solamente a Dios es a todos dile a mi iglesia que se caliente dile a la juventud aquí en Santa Rosa que se caliente que en cualquier momento haga la señal para que entre para que entre el elego donde está la juventud me dice voy a calentar 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 tengo a uno tengo a dos tengo a tres tengo a cuatro aleluya aleluya ayúdame 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 dile a clase que ahora a pie te tire duro usted no te está diciendo es que no es que no sepa de ver y se queja yo me estaba dando este cuando usted le va a salir se calienta pero cuando le hable a llamar y le diga que aprieta y tire duro es que ya se acerca tu momento para entrar en el terreno de nuevo cuando pariento solamente tiro el brazo pero cuando me dicen aprieta y tira duro tengo que hacer la coordinación completa yo no sé si no me está entendiendo que cuando acepté al Señor simplemente lo buscaba pero cuando hay un llamado tengo que hacer la rutina completa la rutina completa no lo acepte voy los martes voy los miércoles los domingos pero cuando hay una llamada cuando hay un llamado ya no caliento tengo que hacer la rutina porque tú estás y la que está a tu lado papá que ha hablado a ti y es momento de hacer la rutina completa no calentarte lejito es momento de hacer la rutina completa ya tú no estás simplemente para orar ya tú estás para orar y ayudar ya tú no estás para condenarte tú estás ya para retirarte un día dos días tres días vamos sacerdito y entre el joven adulto tío se enterra yo se enterra se queda todo y esta vez de hacer la rodilla y se queda ahí ahí ya es mi llamada cuando pinche entra cuando el esposo entra su esposo no es mío yo no tengo esposa cuando el dirigente entra bueno, llame la atención cuando usted ve a el vehículo de España yo estoy en la grande liga cuando usted ve que entra primero el coach y habla con el pinche no, no, no es el coche no es el coche pero el coche es tipología de cuando Dios usa el pastor cuando Dios usa el presidente de los jóvenes pero ya la segunda entrada en la grande liga ya no entra el coche ahora entra el dirigente ahora entra el dirigente y esta no es la señal para que este en el terreno esta es la señal para el relevo el dirigente es tipología de Dios óigame, el hombre, el pastor, el líder nos dice todo, tú tienes un potencial yo veo algo de un carácter veo una, óigame, una dinámica de líder pero no es hasta que Dios entra y entonces te dice óigame, tú eres mi llamado tú eres mi relevo óigame, me llama la atención porque cuando entra el dirigente el dirigente hace una señal y entonces el relevo dice ahora me toca a mi que me están diciendo que mientras muchos están viendo las señales que se están viendo en nuestro cuerpo mismo muchos están viendo a la cueva de Andalucos muchos están viendo en la mesa a la cestera muchos están abandonando pero otros le están diciendo esa es la señal para Dios predicar el evangelio esa es la señal para Dios de Cristo esa es la señal para Dios de la Dios de la presa de Dios Dile al que está prometedra hace rato que están siendo la señal cuando vemos un hombre llamado que tienen una consagración completa ante Dios tienen una búsqueda ante Dios esa búsqueda es la que pregunta cosas grandes delante de Dios y por eso me gozaba con el momento del culto porque el evangelio se ha cambiado el evangelio si no hay corre y corre el evangelio si no hay multitud el evangelio si no hay luchas y chocos con demonios, no es evangelio yo me gozaba con el mover camión, eso es el evangelio donde se da libertad a Dios y no esperar que sea el hombre y que sea la señal y Dios está buscando gente como Zacarias como que como Zacarias porque me llama la atención toda aquella gente encaminada sucedía pero no fue hasta que dos Zacarias que su óigame incienso provocó que un ángel descendiera usted me está diciendo predicador que hay muchos que ya están en la rutina del culto que ya hay muchos que están en los tres coro del himno y el culto se acabó pero no hace falta Zacarias para que salga de la rutina para que provoque que los ángeles se vuelvan para que provoque que los milagros se vuelvan para que provoque que la gente se quede esperando que pasa que no llega que pasa que no sale tranquila es que estoy hablando con Dios tranquila estoy viendo su gloria hace falta una juventud como Zacarias que provoque que aquellos los demás no pueden provocar que aquellos ya se acostumbraron a un tipo de culto pero Zacarias con su consagración volvió el culto verdadero que Dios hablaba y cuando hablamos de relevo hablamos de sustituto de alguien que va a reemplazar yo creo que Dios tiene sus ojos puestos aquí en Santa Rosa de la alma porque hay jóvenes con el calibre como Zacarias para provocar que Dios hable a través del pueblo jóvenes como Samuel para provocar que Dios hable a través del pueblo que mientras los hijos de Dios podían provocar la boca de Dios llegó un Samuel que provocó la boca de Dios porque tu búsqueda provoca la boca de Dios aleluya basta ya de emociones y basta ya de jugar con las emociones del pueblo y predicar una verdad que venga directamente desde el cielo que lo mejor muchos lo entiendan pero el que esté en el mismo canal que tú en la consagración va a entender lo que Dios está hablando y terminé eran personas estériles y vuelvo y te repito el que tiene relación con Dios de esa relación no hay pronto y yo te decía ahorita que yo aprendí algo a través de la Biblia y lo viví y es que el hombre y la gente dice hay vientres estériles tú no puedes tener el hijo y yo aprendí algo a través de la Biblia y es que no hay personas estériles sino que hay vientres separados para Dios glorificarse hay vientres separados para Dios una benviada una de un cielo o una sielva para cambiar los tiempos para hacer moca de Dios en la tierra alabado es el que vive mientras el hombre te diga eres una persona estériles tú le vas a decir no te equivocaste yo soy alguien separado para Dios glorificarse no quiero escuchar alabanza del pueblo que dice yo soy alguien separado por Dios para glorificarse hablamos ahorita de un pastor dominicano miren hablamos de un día en la madre de la simiente quien habló al pastor y decía los problemas que hay en los matrimonios cristianos de tener hijo dejando el canal dejando el espiritual fue lo que decía fue que cuando vemos un hijo un hijo de una relación de adulterio de herrios de adictos Dios en su misericordia tiene misericordia quien crea tener misericordia él dice él dice que rompió toda maldición pero Satanás lo dice bueno ahí va a ser el próximo adicto ahí va a ser el próximo brujo porque son gente que no conocen a Dios pero como a Satanás se le dio una palabra que de su simiente como a Satanás se le dio una amenaza que de su simiente entonces aquellos que viven allá hacen amor una sola vez oiga me le dan un hijo y una pareja que vive en los órdenes de Dios se consagra no puede tener hijo te tengo un secreto no es que tú no puedas tener hijo es que Satanás le tiene miedo a tu simiente el oro es que Satanás le tiene miedo a tu simiente él dice acá de aquellos dos ebrios sale un ebrio pero de dos adoradores va a salir una adoradora de dos pastores va a salir un pastora de dos evangelistas tú me estás diciendo es que le tiene miedo a tu simiente es que le tiene miedo a tu relevo le tiene miedo a tu relevo 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 Y quise hablar del anuncio de Juan el Bautista. Estoy hablando que Dios está buscando San María. En este tiempo Dios va a levantar ministerios como Juan el Bautista. Y en estos días hablamos de él a través del Facebook. Y Dios tiene que levantar ministerios como este. Dios habló de él. Los besos que han ido. Atraen a los corazones de él. Hablará de aquellos que están cautivos. Caminará con la unción el poder de Díaz. ¿Qué lo? Pero sabes que cuando veo el ministerio de Juan. Habla de todo esto. Habla de la unción de Díaz. Pero la Biblia no me relata un milagro que haya hecho Juan el Bautista. La Biblia no me habla de una liberación que haya administrado Juan el Bautista. No me habla de una campaña en estadio que haya hecho Juan el Bautista. Sino que su mensaje a muchos le agradaba, pero a otros no le agradaba. Pero Dios dijo que va a caer los corazones rebeldes. Y cuando se le pregunta a Cristo, él habló del ministerio de Juan el Bautista. Y dijo, no ha habido otro como Juan. Pero cuando lo traigo a balanza con los ministerios de hoy en día. Pero espérate, Juan no viaja, Juan no tiene Facebook, no tiene video en YouTube. Juan ni es sociable porque siempre anda solo. Juan no habla ni lenguas, aún no danza. Juan no echa fuera demonios. Juan no ora por los enfermos. Pero Jesús dijo, no ha habido otro ministerio como Juan el Bautista. Porque Juan se encargó de hacer lo que sus padres le enseñaron, que es el vivir consagrado para Dios y nada más. El hacer la voluntad de Dios y nada más. El hombre te llame, el hombre no te llame. El hombre te abrace, el hombre no te abrace. A Juan, mi amado, le picarle la cabeza por hablar la verdad. Esos son los ministerios que hacen falta hoy en día. Que le piquen la cabeza. No, no, no. Que hablemos la verdad. Que saque el Dios y presente a Cristo. Que hable menos de Dios mis promociones y hable más de Cristo. Dice que la voz de qué, la voz de qué, la voz de qué, la voz de qué, la voz de qué. En el desierto. Desierto, tipología, que no hay nada. Pero es el lugar donde Dios lo puso. Y yo he pedido algo en este cuarto camino, mi amado. Y es que muchas veces queremos viajar cuando Dios no quiere locarnos. Hay muchas veces que quisiera predicar locarnos cuando Dios me quiere predicar en otros pueblos. Hay palmeras que, las palmas, fueron diseñadas para que, para adornar y poner hermosas las playas. Pero hay una que otra, rebelde, que nace en los montes, ¿eh? Una que otra. Pero la mayoría son para nacer a dorillas del mar. Pero cuando usted ve esta media rebelde que nació en el monte, da fruto, da coco también. Pero cuando pruebe el agua del coco, el coco es rancio, el coco es amargo. No es lo mismo cuando usted se va a la orilla del mar. Tumba un coco. Y usted prueba, siente la diferencia. Y usted dirá, pero qué rayos, tú no estás hablando. Primero que estabas hablando de pelón, para de fondo, ahora no estás hablando de coco y de palma. ¿Qué pasa aquí? Es que muchas veces queremos ser rebeldes. Y movernos e irnos para allá porque hay mucho agua, es allá hay mucho monte. Y creo que estoy echando frutos, pero cuando vengo a ver los frutos son amargos. Cuando Dios me diseñó y me preparó para estar a la orilla del mar. Porque en la orilla del mar están los recursos que yo necesito para que mis frutos no sean amargos, sino sean como se deben de ser los frutos que yo debo de dar. ¿Qué me estás diciendo, predicador? Que tú tienes, óigame, que desarrollarte en el lugar donde Dios te ha puesto. No estés mirando para otro lado. No estés mirando para otra iglesia. Si Dios te tiene en esta casa, es porque sabes que tú puedes dar frutos en esta casa. Es que tú puedes desarrollarte en esta casa. Porque tú eres el próximo reloj. ¡Qué lindo eres tú! Y yo sé que en esta noche, Dios ha hablado. Dios ha sido directo y preciso. Y yo sé que es hombre, aunque esta palabra está siendo marcado. Y entendiendo que lo que Dios habló para tu vida no es un futuro, sino que es ya para ejercerlo. Porque tú eres el próximo reloj. Póngase de pie esta noche, por favor. Y si los músicos nos pueden acompañar. Levante su manita y dele gloria, dele gloria, dele gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria. ¡Dale gloria, aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No me digas que se te acabó la gasolina. Levanta tu manita y dale gloria, dale gloria. Diga, yo soy el próximo relevo. 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 Aleluya, 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 aleluya. Dios está contando conmigo para hacer su boca aquí en la tierra. Dios está contando conmigo para hablar de su grandeza ahí en este lugar. Aleluya. Gloria a Dios. Óigame. Todos tenemos una meta, todos tenemos un sueño. Pero no hay nada más hermoso que el propósito de Dios en nuestras vidas. No hay nada más hermoso que el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces hay jóvenes aquí, mi amado, que si yo le pregunto ¿Cuáles son sus metas, sus sueños? Óigame. Le diría, quiero ser un profesional. Quiero ser alguien en el deporte. Quiero alcanzar esto. Quiero tener un buen carro. Quiero decir, mis sueños, mis sueños y mis metas. Me incluyo. A mí me lo pregunto a veces, pelotero de grandes liga. O sea, mi sueño y mi petón. Pelotero de grandes liga. Pero saben que en medio de esos sueños, tenía sueños que me veía predicando. En medio de esos sueños me veía orando por el fe. Pero eso no era un sueño. Eso es un propósito. Y el propósito tiene más peso que la meta y los sueños. Y no son malos los sueños, pero hay un propósito con el cual tú fuiste sellado y marcado. Aleluya. Y yo sé que Dios ha hablado de esta casa y Dios ha señalado gente con propósito. Dios ha hablado gente con propósito. Y Él le está dando la señal. Diciéndole en estos momentos, digo tu turno. Eres el próximo relevo, vamos. Eres el próximo relevo. Eres el próximo adorador. Eres el próximo marrero. Eres el próximo misionero. Eres el próximo evangelista. No para Dios, sino para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. ¡Aleluya! 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 Quiero hacerlo en la mano, ser una vida para Cristo. Si hay alguien que quiera reconciliar su vida con el Señor. Si hay alguien que dice yo quiero a Cristo en esta noche. Si hay alguien que dice yo quiero aceptar al Señor en esta noche. Si hay alguien que dice yo quiero haberla en mi vida con el Señor. Si hay alguien que dice yo quiero salir de la oscuridad que estoy viviendo. Si hay alguien que dice yo quiero salir de la valencia que estoy viviendo. Aparento que todo está bien, pero hay ataduras todas en mi vida. Hay cosas que tengo que entregarles a Dios. Este es la noche, este es el momento. Dios te está llamando. Es la intención. El altar está abriendo. Yo quiero que esta juventud pase en el verde. Cuando yo quiera salir de la soledad, se arregló el otro. El altar está abriendo. Y yo quiero que esta luz de la soledad. Lo que dice yo quiero ir a la soledad. Esto le dicen yo quiero ir a la soledad. Yo quiero ir a la soledad. Pero yo quiero que esto siempre lo quiera. Yo quiero decir yo quiero que esta noche. Yo quiero ir a la soledad. Gracias.